Después de medianoche se oía el trote de un caballo por las márgenes de la quebrada la ratona. Otras veces se arrastraban cadenas que se detenían en un lugar determinado. Decían que era un hombre corpulento vestido de negro con sombrero del mismo color. Nadie lo había visto, pero se hablaba mucho de él. Saúl no creía en esos cuentos y todos los fines de semana iba a Santa Ana a jugar y beber con sus amigos. Un sábado en que regresaba de una fiesta, un poco tomado y alegre cantaba. Esta noche estoy aquí, más que nadie me invitó. Le pido tantita chicha y dice que ya se acabó. La copla resonó en la montaña y el eco la repitió. Saúl miró al cielo y se dijo. Va a llover, tengo que apurarme para llegar a casa. La noche iluminada por la luna se volvía a ratos oscura porque las nubes la tapaban y poco a poco el cielo se volvió plomiso, con algunos truenos y relámpagos. Él aceleró el trote de su caballo y llegó a galope a la margen de la quebrada la ratona, casi enfrente de su casa y como por allí no había puente, se dispuso a pasar al otro lado. En ese momento una voz potente le preguntó. Amigo, ¿necesita ayuda? No señores, no, no, gracias. Sé el camino, sé el camino. El desconocido dijo en voz muy alta. Nadie desecha mi ayuda. En ese momento estaban sumidos en la más completa oscuridad. Solo los ojos del hombre fulguraban en la noche. Saúl sintió un escalofrío y no tuvo tiempo para reaccionar porque de inmediato se vio empujado de su caballo. Arrastrado por el suelo, no supo más. Al amanecer del día siguiente, dos campesinos encontraron un poco más abajo el caballo de Saúl y al reconocerlo lo llevaron de las bridas a su casa. La familia de Saúl no lo había echado de menos, pero cuando vieron el caballo salieron en su busca con algunos vecinos. Poco después lo encontraron frío y sin conocimiento. Tenía el cuerpo arañado y espinas clavadas en los pies. Lo llevaron a su casa y lo curaron. Costó mucho para que reaccionara y entrara en calor y poco a poco fue tomando color. Tomó una taza de aguamiel caliente, los miró a todos extrañado, se hizo la señal de la cruz y dijo. Anoche me encontré un hombre muy alto y fuerte que me arrastró de los zarzales de la orilla de la quebrada la ratona porque no quise aceptar su ayuda. Se tocó los pies y lanzó ayes de dolor. Suplicó. Ay, por favor, sáquenme las espinas. Parece que en el viaje he perdido los zapatos. Saúl sonrió levemente. Miraba como su esposa sacaba las espinas de sus pies y su pequeña hija le curaba las heridas. Al rato después exclamó. De hoy en adelante seré buen padre, buen esposo y cumpliré con mis obligaciones. Nunca más volveré a beber con mis amigos ni regresaré a la casa de noche. Nunca más. Dicen que Saúl cumplió con su palabra. Hoy es un abuelo feliz con su familia. Leyendas del Táchira.